Bueno, pues os traigo un nuevo título, ¿vale? En colaboración con Derby Jarrett y desarrollado por Sundit Games. Os traigo lo que es el juego nocturnal. Un título porque está disponible básicamente en casi todas plataformas. Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series y Steam y Epic Game, ¿vale? El juego, pues bueno, la verdad que no es el PlayStation 4 ni Xbox One, pero bueno, la verdad que sí está en Nintendo Switch. Pero bueno, es un metorvania, ¿vale? Con temática persia, con el fuego y tal. Y nada, después de un viejo edificio a través de un mar agitado, al decirse un soldado de la llama duradera, regresa a su isla natal de Naran. Vale, opciones. Opciones, no creo que tampoco haya aquí nada del otro mundo, vamos. Envuelto en una niebla sombría, Altersirio debe confiar en el fuego para extinguir las fuerzas siniestras que se han apoderado de su tierra natal. La llama tiene muchos usos aquí, ¿vale? Se puede proteger de la niebla, en fin. Nos vamos siendo más poderosos ofreciendo la ceniza recolectada a la llama. Y una especie de metorvania, ¿vale? Más temática persia. ¿Y esto qué pasa hacia el R1? Antigua carta es Arsia. De nuestra mujer será. Hola. Ojalá podrías estar allí para verte la cara. Después de preguntarte cómo llegó esta carta a la casa de entrenamiento antes que tú. De algún modo sabía que echaría de menos tu hogar cuando llegara. Así que le envié el día que prestaste juramento de fidelidad. Nunca olvides lo orgullosos que estamos. Cuídate y pórtate bien. Es una orden. Pues ya está. Se juega solo colectivo, ¿vale? Como veis tiene un toque look, 2Ds, con tonos 3D, la caída de lluvia en casa. Por fin. En casa. Tiene una matanza aquí, así que es cierto. A todo el mundo, pues, se la ha cargado. Ahora vemos la verdad que se da mucho los metros van y a esto y tal. ¿Tú quién eres? Ya veo. Viene en tiempo oscuro, soldado. Busque los que busque, rezo para que merezca la pena. No sabía que las cosas se habían puesto tan feas. Ya es bastante malo que la mayor parte de tu orden haya huido. Este informe debe ser muy importante para ti para que sigas llevándolo aquí. Vaya, tengo aquí una espinilla. Bueno. Así es, más que nada. Debería venir conmigo. Aquí puede que no esté a salvo. No soy de las personas que se precipite a abandonar los que tienen ante sí. Pero no te preocupes, es una isla pequeña. Vaya donde vaya, seguro que no andaré lejos. Esa tiene pinta de un personaje misterioso que nos seguirá y tal. ¡Pom! ¡Bomba! Me imagino que está a hacer un checkpoint. Punto de control, sí. Lo que no me gustaría convencer a bandas negras, que hace poco me han puesto en plan película, ¿no? Pero bueno. Tranquilo, por ejemplo, a peliculeros, las bandas están negras, pero... Yo creo que es necesario, ¿no? Con el formato panorámico, ¿no? Vale. Hasta que nos íbamos más lejos. Mucho esponja. Ardiente, ¿eh? Es que hay niebla aquí, ¿sabes? Tiniebla, oscuridad. Bueno, ahora, como veis, no es un juego malo. El juego, como tal, está chulo. Mira, se ha abierto aquí todo esto. El juego, como estáis viendo, pues está bien. Me imagino que algún día se ha dado el físico. Otra edad, me da un textura game. Bueno, ¿eso qué ha pasado? Ah, para arriba. Otra edad, o textura game, o... Averigua. Desorra esos colores, ¿qué dice? Ah, que tengo que comer más llamas. Bueno. No, ya va para arriba. No, para arriba, ya va para arriba. Ya va para arriba. Es que se ha abierto esa puerta, ¿no? Ah, pues vamos. No puedo así. Bueno, es chulo que podemos interactuar con las cosas, parece. Aquí ya poco poder de la llama, vamos. Con la lluvia. Hay unos aquí colgados. Esta paga está jugando al juego de la horcada. Ah, no puedo llegar yo ahí arriba. Allí me imagino que nada, de momento. Cobarde, dice. Cobarde, ¿cómo? Hostia, ha matado y todo, tío. Qué mal, ¿no? Me imagino que aquí habrá otra cosa más. ¿Por qué me dicen cobardes? O ver, me he ido por ahí. Oscuridad. No, está bueno, de luego. Esto de oscuridad, zinc que tiene y demás. Ah, puedo subir más para arriba y todo si quiero. ¿Y esto qué es? ¿Cómo ya está? ¿Debería un coleccionable o algo? No sé. Ay. Espérate, ¿por qué me quedo yo sin fueguesito? Sí. Me va para arriba. Qué rápido se me ha apagado esto, ¿no? Me va a subir para arriba, Willy. No, la habitación hay, pero no hay absolutamente nada. Vamos. Vamos. Oh, tía. Oh, tía. Tú, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, para subir niveles, ¿no? Ah, para subir niveles, ¿no? Consume fuego y te cura dos puntos, ¿vale? Ya no tengo más. Mira, pero con el agua se apagará, ¿no? Oh. Uy, qué horrible. Este tío tiene más combo y no nos da ni una besa, ¿eh? Ese ya se me ha matado ya. Ese se me ha pillado ya. Bueno, vamos a jugarlo un poco más. Se supone que yo por día... Ah, con el poder del fuego, mira. Vamos de aquí. Verás cómo me puedo curar. Sigo yo, vamos. ¿Lo ves? Que antes lo podía mover, ¿eh? Se cura, no. Pero bueno, era dos puntos de... Nada más. Bueno, pero es verdad. Te recargaba... Coño. Te llamamos fuego y eterno de la antorcha, ¿eh? Es carga, carga y ya está. ¿Qué me ha pasado? También... Curarme en condiciones, vaya. Tía, pero ahora no... No puedo, ¿ondréis fuego? Ah, vale, aquí arriba. Mira, lo ves tú, es así poder el fuego. O me curo. Joder del fuego. A ver si me curo o gasto fuego, ¿no? Parece que no. Joder. Me ha matado por ahí con prisa y... Y demás, ¿eh? Es que quiero, digo, voy a acabar con la tía de sal. A ver, la mamá, me ha matado un toque, un toque, un toque, está bien. Ahí está, ya me ha dado. El parguela este. Ahí hay oscuridad. Tendremos que volver para atrás. Aquí. Venga, ¿no? Ah, que necesito fuego. Necesito fuego. Bueno, vamos a buscar fuego, a ver. Por fuego está, no está tan lejos. Lo que pasa es que es verdad que nos hemos ido reponiendo, vaya. Podría salir un mural ahí o algo. Me sale eso ahí que no sé yo qué es exactamente. Hostia, cabrón. Ahora lo que pasa es que no sé yo cómo seguir adelante, ¿sabes? Ya tengo eso ahí, pero ¿ahora qué? Ah, ¿podemos subir más para arriba? Oh, no. Uy, no me ha comido de milagro la niebla, ¿sabes? Qué bueno, ¿eh? Vamos a ver con la torcha que nos quedamos. Aquí se apagó, ah, no se apagó. Mira aquí está la tía, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me voy. A ver, te crees que me voy a quedar ahí contigo, tonteando. Ahora que tengo que hablar contigo y ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? Ah, esto. El portador de las torchas, ¿eh? Bueno, ya habría algo que me va a dar algo, oculto algo Bueno, ya está No Oscuridad, madre mía Con ninja de la oscuridad Me ha matado Bueno, ya está Yo lo voy a ir dejando aquí, ¿vale? O lo voy a ir dejando aquí Por lo menos he visto un poquito el juego Espero que os haya gustado, ¿vale? Y hasta la próxima ¡Gracias!